Con la participación de 15 candidatos a diputados por el Departamento Capital de cara a las elecciones legislativas del 4 de junio, se llevó a cabo el segundo debate académico y político en la Universidad Nacional de La Rioja. Las moderadoras fueron las profesoras Natalia Álvarez Gómez, directora de la carrera de Ciencias Políticas, y Leila Moreno Castro, directora de la Licenciatura en Comunicación Social. Este segundo debate se llevó a cabo ante una importante cantidad de público que colmó la sala académica de la ciudad universitaria, mientras que cada instancia del debate fue seguida por miles de riojanos a través de Radio Universidad, el canal de YouTube, Unlar TV y las diferentes redes sociales de esta institución educativa. En el mismo se expusieron las diferentes visiones y propuestas para los próximos años de acuerdo a los ejes temáticos de violencia de género, calidad educativa, transparencia en la gestión del Estado y salud pública, entre otros. Al respecto, el rector del Aular, Fabián Calderón, expresó, Estamos muy orgullosos de todos los trabajadores del Aular, de los no docentes, de los equipos de la radio, televisión y estudiantes, que se prepararon por dos meses y vienen trabajando intensamente para brindar este marco de seriedad y legitimidad, garantizando la difusión de las propuestas de todos los candidatos en el marco de la comunicación como un derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!